Pero me duele, me dolía como a ti. Pero a mí se me ponía peor con el estrés, o con la presión, o con mentiras. Entonces, a lo mejor, si eso te está pasando más aquí que en tu casa, obviamente aquí todos tenemos un grado de tensión por obvias razones. No estamos en nuestra casa, no es nuestro ambiente, es un estudio, muchas razones. Entonces, por eso ya yo te he oído decirme varias cosas que me ato el cabo. ¿Cómo que está parecido? Ajá, tienes muchos síntomas que de repente a mí se me senta aquí. Fibromialgia. 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 Sí, fibromialgia. Eso, cuando no te acuerdas, te acuerdas de Lady Gaga. Lady Gaga tiene lo mismo. ¿En serio? Sí, y ella trabaja mucho como en pro de conocer esa condición. Yo entré aquí con un tratamiento, porque el médico que tengo aquí en México, que es lo máximo, que lo adoro, y aparte lleva años tratándome. No la fibromia, viene viendo muchas cosas. Él me dijo, yo te voy a quitar eso. Hay médicos que me dicen que no se quitan, hay otros que sí, me dicen que sí. Y él de aquí me dijo, eso se quita y yo te lo voy a quitar. ¿Y te deje pasar ese contacto? Entonces, él me mandó un tratamiento a mí para entrar acá, incluso yo entré acá un martes y yo el jueves anterior me pusieron un suero, que te voy a apuntar, que se llama los sueros del doctor Myers, que fue el que descubrió esa condición. Y esos sueros, que son como un cóctel, que son para la gente que tiene fibromialgia, eso es solo para gente que tiene eso. Y él me lo puso. No, 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 eso no tiene nada que ver con la gordura. Este, él me puso uno de esos antes de... ¿Y tú no sufrió esas cosas en mi vida? Antes de yo entrar aquí, gracias a Dios. Antes de yo entrar aquí. Antes, 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 a la fibromialgia la llamaban la artritis de la juventud. Pensaban que era como una especie de artritis, pero no. No tiene nada que ver con la artritis. Es hacer cosas. Es otra cosa, que básicamente se produce en la médula por una deficiencia sanguínea. Es una de las razones principales. Y otras cosas te lo detonan. Ok. O sea, yo llevo mucho tiempo con esta vuelta y me he tratado en Los Ángeles, y me he tratado aquí, y me he tratado en Miami. Y este es el único que me da... Y este de aquí es el que le sabe bien. Y te puedo escribir para que me mandes el contacto de él. Sí, sí. Porque es que... Porque aparte de eso... Si ya lo latinó, pues... Exacto. Y aparte de eso, él, como llevo mucho tiempo tratando a mí... Que ningún doctor latina. ...de la dieta y todas esas cosas, él como que le ha echado... O sea, él tiene una especialización en Estados Unidos. Y él, por mí, porque soy su paciente hace mucho tiempo y lo quiero mucho, el chavo se ha metido a ver qué es y le ha dado al clavo. Entonces, él, él es el que me pone a mí aquí en México esos sueros. Que él los consigue, él con su esposa, él consigue ese suero. Y esa mierda es la que a mí me... Cuando estoy demasiado grave. Y ya no te duele. Yo entré aquí muy mal, que yo empecé la primera semana que dije, no voy a poder con esto. Y él me puso la comida, la dieta así específica, me puso un tratamiento con unas medicamentos. ¿Y la dieta tiene que ver con eso? Claro, por supuesto. Porque muchas cosas hacen que te ponga peor. Y me puso la dieta, me puso las medicinas, que son dos pastillitas nada más que me tomo en la noche. Y esa insulina que hoy es que me inyecto a veces. ¿Es desde esto? Tiene que ver con eso. Bueno, porque yo tengo un tema de prediabetes, pero es como que todo me lo manda él. Y luego, esos sueros. Él me dijo, vas a ver que te voy a quitar eso. Y te juro que de que entré aquí a hoy, no sabes cómo me siento. No sé qué será. Por los sueros. El suero, como que el suero me lo pone y como que me... Como que al 15 días, 15 días es que siento como los resultados de eso. Esto quiero, gente. Y vas con él, a ver. ¿Cómo? O mañana con un lapicito de maquillaje me ayudas a escribirlo. Te apunto todo y te voy a enseñar mi... O sea, cómo se llama y la dirección y todo. Y tú cuando llegues lo llamas. Ah, lo tienes acá. Sí, yo tengo ahí mi receta que dice todo. Te lo anoto y cuando sales, lo que sea, lo llamas de mi parte. Le dices, mira, vengo de parte de Alicia Machado. Me pasa esto, aparte me quiero adelgazar, engordar, guarar, lo que sea. Y yo quisiera que tú me ayudaras. Y la insulina también ayuda mucho a adelgazar. Sí. A quemar graso. Sí, porque bueno, porque ese es el pedo mío, el azúcar. Pero yo me puse medio prediabética cuando no soy menor. Entonces es que siempre me controlo el azúcar porque es como mi talón de aquí. Entonces vas con él y tú le dices, mira, yo no tengo eso diagnosticado, pero maybe... Quizás tú me puedes ayudar a ver qué es lo que tiene. O sea, me encantaría que fuera ya, ya su... Que ya supiera qué es. O sea, si es eso, que ya. Yo no puedo vivir con esto. No, pero se te pone de repente peor o qué. ¿Y hace cuánto estás así? No, no llores, sí, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué trajeron? Una cosa que va a... Tengo tantas cosas de salud. Ya, mamá, ya. Estoy tan mal de salud. No, no, te vas a poner bien. Este chavo te va a ayudar con muchas cosas. No, y tú estás muy chavita, pero tienes que tener que hacer conciencia. O sea, si a ti un médico te dice, no puedes comer tortilla, no puedes comer tortilla, no puedes hacer dieta. Tienes que alimentarte y comerte. Tienes que hacer caso porque si no, esas cosas se empeoran. Y los doctores no estudian por accidente, estudian para ayudar a uno. Tienes que hacer, no puedes comer tortilla, no puedes comer tortilla. Tienes que hacer, no puedes comer. Tienes que hacer, no puedes comer, no puedes comer. Esos rulitos. Bueno, guapa, buenas noches. Gracias. Gracias. Mañana te pido eso. Sí, mañana yo me acuerdo, yo saco y te apunto todo. Gracias. Pablito, cuando tengas chancecito, me prestas un momentito mi lapicito negro. Porque quiero apuntar unas cositas con él, pero mañana me lo vas a hacer. Ay, que me desespera estos dolores. Sí sufro.